Señores, hay un caso en España que nos tiene a nosotros por las cuatro esquinas, a nivel... Otro más. Sí, a nivel de turismo, otro caso más. Y se trata del expresidente de la Real Federación de Fútbol de España, el señor Luis Rubiales. Luis Rubiales, que digamos se hizo viral en el mundo el año pasado por haberle dado un beso a una jugadora de la Selección de Fútbol de España que ganaron el Mundial. Y esa incluso cargó a otra. Estaba un hombre muy entusiasmado, ¿no? Un beso, un beso en el calor del momento. En el calor del momento, del beso. Y sencillamente eso fue trayendo una serie de reclamos que en principio era por el tema de esta generación que cancela rápido por cualquier cosa. Y bueno, ah, esta mujer le dio un beso, vaina, pa, 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 el machismo, patriarcado, pa, 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 y el hombre se tuvo que renunciar. Renunció. Pero realmente el problema de Luis Rubiales no era ni siquiera ese beso. El problema se trata aparentemente de un esquema de enriquecimiento ilícito, de aparente enriquecimiento ilícito, y de blanqueo de capitales que incluye a nuestro país. Hace un par de semanas se produjo una orden de arresto en España para Luis Rubiales. ¿Y tú sabes dónde estaba Luis Rubiales? En Punta Cana. ¿Y qué estaba haciendo Luis Rubiales? Decía, no, yo estoy aquí, él está aquí resolviendo unos asuntos y también esperando a su familia a que venga para vacacionar y la familia veniera como juego viernes santo. Pero él estaba aquí como una semana. ¿Qué time de vacacionar? Que timing para vacacionar. Entonces, el medio The Objective en España ha hecho una cobertura, mira, de pe a pa del tema Luis Rubiales, y ha determinado que tenía dos socios. Y entre ellos está Francisco Javier Martín Alcaide, nene, y también Israel Dorado. Ellos hicieron unos esquemas de negocio y registraron, como te digo, hasta ocho empresas que tienen que ver con motivos diversos, turismo inmobiliario, incluso una suerte de hotel. Y todos estos negocios están bajo la mira de la Guardia Civil Española porque se presume que han sido fondos desviados desde la gestión de Luis Rubiales y usando como testaferros a estos señores. También se habla de que creó dos, al menos dos, empresas, ¿cómo se llama esto? Offshore. Y como bien sabe la gente, el esquema offshore, pues se constituye en diferentes países, diferentes a lo que tú has hecho de esos negocios. Entonces, dice, por lo menos para España, si tú constituiste las empresas offshore de manera, de manera, ahora, diáfana, bueno, es toda parte del mundo esto. Si tú creas las empresas offshore de manera diáfana, tú pagas tus impuestos en tu país, en el país, ¿no? O sea, si tú la creaste, bueno, en España tú vas a tener que pagar esos impuestos, no es que tú te vas a desviar de eso. Ahora, tú no lo pagas, tú estás evadiendo, estás blanqueando capitales. Y aparentemente es lo que ha ocurrido con las empresas que ha creado Luis Rubiales, a través de sus socios, que son grandes amigos. Y pone nuevamente a República Dominicana en el mapa. Hay otro caso, que hay que definirlo, pero no hay tiempo, tú sabes, porque es muy complejo también, se llama la trama cordo en España. Y también usaron a República Dominicana como eslabón de blanqueo, que también incluyó Miami. ¿En qué tiempo fue eso? No hace mucho tiempo. Eso no hace mucho tiempo, eso a lo sumo quizá dos años. Entonces, estamos hablando de que República Dominicana nada más suena por dos cosas. Punta Cana para vacacionar y este turismo de mafia. Y cuidado, porque escala hasta la misma figura del presidente español, Pedro Sánchez. Bueno, hace, creo que fue ayer, hay una caricatura del periódico ABC, que hace referencia a República Dominicana y a los viajes de Pedro Sánchez. El Congreso, sobre todo la oposición, le ha preguntado exhaustivamente a Pedro Sánchez, ¿qué es lo que viene a hacer al país el avión presidencial que tiene 33 vuelos, que no han sido reportados, que no fueron reportados en España y no se sabe qué es lo que se hace? ¿A qué viene al país? No, desde España preguntan, pero esto no está reportado aquí, esto no, este en el plan de vuelo, te extraño. ¿Qué pasa? ¿A qué viene a hacer usted aquí? Y no ha dado respuesta a Pedro Sánchez. Una pregunta que también debería hacérsela el Congreso Nacional de la República Dominicana. Al presidente Luis Abinader. Sí, exacto. Al presidente Luis Abinader, porque él tiene que saber, ¿cómo un presidente no va a saber que el mandatario de otro país ha venido 33 veces? Ah, imagínate. Entonces, yo pienso que como sociedad tenemos que ponernos al tanto de este tipo de cosas, porque si nuestro turismo, si estas cifras impresionantes de visitantes, que qué sé yo cuántos millones tuvimos el año pasado, 10 millones fue, fue una vaina así, una locura, depende de esta permisividad, pues nos jodimos, o nos jodimos más, nos jodimos más. Daños colaterales. Pero esos daños colaterales los paga el pueblo con su atraso. Los pagamos nosotros con la anomia, con la corrupción, con el desorden en todo el sentido de la palabra. Ahora, los pagamos con tener, por ejemplo, un Sosúa, que es un pueblo de prostitución, y un pueblo de prostitución que nada más falta que, o sea, porque no es oficial la prostitución ahí, pero opera de forma oficiosa, que vimos un reportaje donde hasta el alcalde de ahí se reconoce como, ¿verdad? Parece reconocerse como un proceneta de alto nivel, por decirlo de una manera bonita. Entonces, yo pienso que hablar así de República Dominicana, como el paraíso de Luis Rubiales, que aparentemente tiene un esquema de corrupción amplísimo, que pueden instalarse en República Dominicana, manejar las cosas a sus anchas, sin ningún tipo de control, solamente tiene cuarto, venga para acá, no importa. ¿A crear empresa de carpeta? Bien. Dice también el reportaje de Objective que incluye el esquema de offshore, de estas empresas ahí que blanquean prácticamente tu capital, y lo que tú te ganas en otro país, incluye a Panamá, es como un puente. Es como un puente lo que se hace. Entonces, yo así, así yo no, un turismo así yo no lo quiero. Hay muchos turistas en Filipinas, en Filipinas van muchos turistas. Ya, sí, ¿tú sabes? Sí. No, en esos países hay un turismo desgraciado. Hay un combo completo en Filipinas. Hay un combo completo, lo que es Filipinas, ¿cómo se llama el otro? Tailandia. Es una cosa fea. Pero entonces, David Collado, ¿qué tiene que decir al respecto con este tipo de casos? Porque solamente hablan de estas cosas bonitas. Un ministro de turismo debe informar en las cosas buenas y en las cosas malas. Un ministro de turismo tiene que ponerse al tanto de estos temas. Un ministro de turismo debe ser consultado al respecto. Consultado no, interrogado al respecto. ¿Qué se va a hacer desde el ministerio de turismo para impedir esto? ¿Qué va a reclamarle o qué le puede plantear al Congreso? ¿Qué leyes se pueden plantear? ¿Qué se puede hacer desde su sector? Desde el sector que usted regula, desde este sector que usted, digamos, que pasa por su regulación, por su control. ¿Qué usted va a hacer al respecto? ¿Qué le va a proponer al Congreso para frenar este tipo de cosas? Porque no es bonito. República Dominicana en España suena nada más como eso, como un paraíso para el desorden. ¿Quieres darte el par de menorcita? Sí. Coge para España, coge para la República Dominicana. Yo tuve una experiencia hace exactamente 22 años. Estaba en un hotel en Bauruco. Ajá. Un hotel campestre, ¿no? No es una estructura. Y yo vi. Estábamos en una montaña. El hotel estaba en una montaña. Y yo vi como una madre subió con su hija, una niña que no creo que llegara a los 13 años de edad. Y ella subió con su hija a ofrecerla. A los turistas estaban allí. Y se sentó en un chailón en la piscina. Y su hija se fue con el... Nosotros íbamos, trabajábamos en... Nosotros trabajábamos en Estudios Rock, 88.5. No sé si te acuerdas de esa emisora. Pero claro que sí. ¿Cómo no voy a olvidar Estudios Rock? Y yo reporté eso. Y fuimos a reportar eso al encargado que estaba allí. Hicieron un bulto, un asunto ahí. Pero el señor me dijo, ella anda con su mamá. Ya, la libra de todo mal. La libra de todo mal. Eso hace 22 años. Imagínate cómo está eso ahora. Hace 22 años. Y sigue ese turismo, señores, de explotación de menores a nivel sexual. Pero es todo maracayo. O sea, estamos hablando que este hombre creó ocho empresas en República Dominicana y ha levantado resorts exclusivos, apartamentos de lujo, con un capital dudoso y desviado, ganado aparentemente de forma ilícita. Y todo lo que ha construido Rubiales y su equipo ha sido desde que él es presidente de la Federación de Fútbol de España. ¿Tú estás entendiendo? O sea, no puede... Bueno, él logró lo que pasa con nuestros funcionarios en República Dominicana, el Dominicandrin. Está un nombrado ministro y ya tú sabes, la declaración jurada de bienes ya son millonarios, ya tienen proyectado ahí lo que se van a robar. Son multimillonarios. Ya tienen ahí proyectado su declaración jurada de bienes sin haber todavía tomado posesión oficialmente. Tienen ahí lo que van a robarse. Y tú sabes que son unos desbaratados. Pero ya lo tienen proyectado ahí. Entonces, Rubiales, desde que llegó a la Federación de Fútbol de España, empezó a operar con este esquema con sus amigos, con gente muy cercana, con colaboradores muy cercanos. Y República Dominicana es el epicentro de ese blanqueo. Por eso es que somos noticias ahora mismo. No es por los 10 millones de visitantes que tenemos. No es de que por, no es de que por la gestión grande que hizo Abinader y que por sacar uno diplomático europeo y estadounidense y canadiense de Haití. No, no es por eso. Es por estas razones por las que realmente opera el capital. Muchas veces, quizás la mayor parte de los capitales que invierten en proyectos ahí rápidos y en construcciones que tú dices, ¿cómo se hizo esto tan rápido? Operan aquí en el país como Rubiales y no hacemos los locos. Y no hacemos los locos. Y tú me dices, ok, Edwin, pero que esa es la realidad. Bueno, hay que operar para que entonces ese tipo de capitales se pueda controlar y esa vaina beneficie a todos porque no podemos seguir así. Esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!